Desde la tierra de Mendoza Yo abrazo aquí a mi madero Y la verdad es irle quiero soltando las mariposas Pa' decir entre otras cosas El gaucho se hace presente Una figura viviente Un jueves que se engalana Mejor que sea de mañana aquí por Canal 7 ¡Eso! Imaginando un fogón Está el gaucho payador Dejando aquí el calor en día de la tradición Crece aquí la emoción Desde la planta hasta los andes Mi pecho que se hace grande Con la décima que no erro Si leyeron a Martín Fierro Recuerden a José Hernández Saludo a todo en general Con esta gaucha guitarra Encendiendo a toda la barra Como un alisco bagual Yo veo si salgo igual Con los versos de regalo Soy astilla de un hilo palo Siempre me sobró el valor Aquí tienen un payador Yo soy Leiva Gonzalo ¡Bravo!